En Izalco Zunzonate encendieron la llama de una tradición centenaria Que lo hará recordar la película Coco En este peculiar altar hicieron una cruz de flores amarillas colocadas sobre una base de ciprés Así le rinden tributo a los que ya partieron y que en vida fueron grandes personajes como Don Tito Ramón Enseñó a muchos jóvenes y ahora también adultos a tocar el pito y el tambor En esta ceremonia el fuego fue un elemento primordial Que es para atraer también a las almas, a los difuntos al altar y para retirar también como las malas energías Además colocan al centro cuatro candelas grandes que representan los puntos cardinales Durante la ceremonia también acostumbran a colocar diferentes platillos Como tamales, chila cayote, ayote en miel, manzanilla y agua Diferentes antojitos que en vida le abrieron el apetito a Don Tito También hicieron este otro Adornado con cráneos Con ofrendas de comida Y la foto de una abuelita Flor Guerrero, Código 21 Izde USA, Código 22 Vale la